La verdad es que es muy sorprendente pensar que con los jóvenes que somos, los que tenemos treinta y tantos, estemos tan lejos de la mentalidad de la gente que tiene ahora, de los nuevos adultos, de los que tienen veintipocos años o veinte como los que tengo yo en la universidad, y entonces hablarles de ese momento en el que nosotros en la universidad teníamos que ir a la biblioteca a buscar la información o una enciclopedia era un tesoro para poder hacer un trabajo, porque no había internet, les resulta antidiluviano, parece que estoy contando una historia, una batalla de la abuela, no, yo también soy súper joven, pero realmente ha habido un cambio y ahí es donde me parece que es interesante proyectar el futuro en lo rápido que han cambiado las cosas en los últimos diez años, esto nos da una idea de en qué vorágine estamos entrando y lo importante que es pararnos a hacernos preguntas y a interpretar el mundo que nos rodea y esa mirada en las generaciones que llegan y que no recuerdan el mundo antes de internet ayuda muchísimo a entender lo importante de la época que estamos viviendo y lo privilegiados que somos, yo creo, los que hemos vivido en un mundo en el que todavía no existía internet, ni por supuesto la inteligencia artificial, ni el big data, ni todas estas cosas que van a cambiar el mundo tal y como lo conocemos. El trabajo de nadie está garantizado, pero ni ahora ni yo creo que nunca, lo que pasa es que ahora es más evidente que hay que hacer un esfuerzo para adaptarse, entonces a los que tengamos una mente inquieta, yo creo que esto es un privilegio, porque vamos a aprender y a ver un cambio como el que no se ha visto realmente en siglos, a lo mejor podemos compararlo a cuando se inventó la electricidad o cuando llegó el ferrocarril que cambió las ciudades, cambió el mundo, cambió hasta la concepción misma del tiempo, es un cambio profundo en la sociedad, no son tecnologías que simplemente llegan a hacernos la vida más fácil, es que lo cambian todo de arriba abajo, la electricidad cambió las horas a las que dormíamos, la gente empezó a dormir todo seguido por la noche, antes de que hubiera luz no era así, y fijaos, pensando en los electrodomésticos y toda la electricidad cuando dejó de ser simplemente algo para iluminar y pasó a permear todas las partes de nuestra vida, también cambió el mundo entero, no es solo entre tener luz y no tenerla, igual que el agua corriente cambió el mundo, porque ya no había que emplear tanto esfuerzo en encontrar agua potable y estaba en cualquier casa, son ese tipo de nivel de cambio que han vivido generaciones anteriores a las nuestras, la que nos toca vivir ahora con internet, porque internet empezó siendo algo que uno iba a buscar al ordenador, aquello cuando sonaban los primeros módem y parecía que te conectabas con el espacio exterior, que es otra cosa que sorprende mucho a los más jóvenes, que internet entrara por la línea de teléfono, teléfono fijo, claro, eso luego hay que explicarlo, y que la familia no pudiera hablar por teléfono si había alguien conectado a internet, son cosas que pasaron antes de ayer, como quien dice, y realmente internet ha dejado de ser eso, que vas a buscar al ordenador como quien va a la nevera por un yogur, y está en todas partes, está en el bolsillo, todos tenemos un smartphone, eso lo cambia todo, y recordar cómo era el mundo antes de tenerlo, es algo que ya nadie de los que vienen detrás puede tener, el que hagamos con esa perspectiva que nos da haber conocido el mundo del siglo XX, depende de nosotros, yo creo que puede ser un pequeño superpoder, si sabemos utilizarlo, esa perspectiva. Bueno, el fin del dinero es otro de los temas que abordo en el fin del mundo tal y como lo conocemos, porque para entender el futuro yo creo que hay que mirar mejor qué es lo que nos rodea que está a punto de desaparecer, y de los cambios que me parecen más obvios de todos, sin duda es la desaparición del dinero en efectivo, del cash, que lo vemos como lo damos por hecho, pero no deja de ser también una tecnología, es una tecnología que tiene 400 años, los billetes se inventaron por una necesidad tecnológica, cuando en Europa por las guerras de repente la superinflación que había impedía llevar monedas del tamaño necesario equivalente al valor de las cosas, serían demasiado pesadas como para ir a comprar el pan con ellas, y hubo que inventar un sistema, bancos que avalaran un trozo de papel que en sí mismo no valía para nada, pero que se creó la convención de que sirviera, pues ahora se ha creado otra convención, y el pago digital estaba cada vez más extendido, las tarjetas de crédito transformaron también la manera que teníamos de pagar en el siglo XX, datan de los años 50-60 y hasta los años 80 no las empezó a tener todo el mundo, eran algo solo de los ricos y todo el mundo lo tenía, bueno pues ahora tenemos el pago por el móvil y también están emergiendo las criptomonedas y tecnologías más sofisticadas y más difíciles de entender como blockchain que también prometen cambiarlo todo, ahora solo son unos pocos los que las utilizan, pero tal vez pase como con las tarjetas de crédito que las tenían solo unos pocos privilegiados y luego llegaron a todos los bolsillos, creo que el dinero es sin duda una de esas cosas que está más cerca de desaparecer. Seguramente los volantes como los coches con conductor no desaparezcan del todo, como también podemos decir que no se han extinguido los caballos, siguen existiendo caballos, solo que ya no se montan por necesidad para ir a trabajar sino como deporte, pues al que le guste conducir en el mundo de los vehículos autónomos seguirá pudiendo conducir, pero digamos que ya no será una necesidad sino algo opcional como ahora es montar a caballo, a lo mejor pasa a ser un hobby de ricos, el único que se pueda permitirte no es uno de esos coches con volante como los de antes dirán entonces. Bueno, es que ya es posible, sería posible que fuéramos hologramas o que fuéramos robots, la diferencia estaría en que un espectador humano seguramente podría darse cuenta de que nuestra capacidad verbal no es tan fluida y nos reconocería como robots si lo fuéramos, porque todavía no se ha perfeccionado lo suficiente el lenguaje de la inteligencia artificial, pero se está invirtiendo mucho y hay muchas empresas interesadas en que, por ejemplo, la atención al cliente consiga una inteligencia artificial con la que nos apetezca hablar los humanos, es de hecho la profesión de teleoperador una de las que más posibilidades tiene de desaparecer en el corto plazo por lo rápido que está avanzando la tecnología en este campo, en el reconocimiento del habla y la posibilidad de tener una conversación que parezca humana. También se nota, por ejemplo, en el fin de los idiomas, en la traducción simultánea. Si están empezando ya a existir estos dispositivos que permiten que yo te hable en un idioma y tú lo escuches con un pequeño pinganillo en el tuyo propio, para que no necesitemos hablar el idioma el uno del otro, esto ya existe, lo que pasa es que de momento es útil para conversaciones básicas, digamos, nivel turista. Vas a Japón y, bueno, pues ya no tienes que mirar en una pequeña guía cómo se dice cuánto cuesta, que lo dice el aparato por ti, pero entendemos, o al menos eso dicen los expertos que están investigando en este campo, que en una década esto va a dar un salto muy, muy cualitativo. Sí, cada vez es más frecuente. Estuve hace unos días en Edimburgo y en el bar de Elephant House, creo que se llama, donde J.K. Rowling escribió Harry Potter, tienen ese cartel, el de no tenemos wifi, hablen entre ustedes como si esto fuera 1995. Dice, y sin embargo, pegando a este cartel, y ellos no tienen intención de hacerlo irónico, yo creo que no se han dado cuenta de la ironía que eso encierra, hay otros carteles en los que te invitan por favor a subir tus fotos a su canal de Instagram y Facebook. Entonces está ahí la paradoja, ¿verdad? Me estás invitando a que hable, pero a la vez quieres que esté hablando de ti todo el rato en las redes. Y es verdad que uno de los efectos que ha generado el smartphone es el de la adicción inconsciente a mirar la pantalla. De eso no deja de ser un dispositivo que está pensado para que pasemos cuanto más tiempo mirando lo mejor. Las apps ganan dinero. Si consiguen nuestra atención, hasta el sonido de cuando recibes un WhatsApp está pensado para que no puedas resistirte a mirarlo. Está en el nivel de molestia suficiente como para que no te pueda dejar indiferente. Hay mucha gente muy lista trabajando para que pasemos más tiempo mirando las pantallas. Y todo ese tiempo que pasamos mirando las pantallas no lo pasamos mirándonos a los ojos los que tenemos cerca. Por eso es verdad que WhatsApp y las redes en general nos acercan mucho a la gente que está lejos, pero nos alejan de los que tenemos cerca. Que vas a un bar y realmente a un restaurante o un salón de una casa a las 8 de la tarde y está la familia cada uno mirando su pantalla en vez de charlando entre sí. Es verdad que sabemos más que nunca de los primos terceros. Pero le hemos preguntado a la persona que vive con nosotros qué tal le ha ido el día. Hay que, yo creo, pararse a pensar un poco qué estamos haciendo con esta tecnología que tiene un poder estupendo y fascinante, pero ha llegado a nuestra vida de repente y sin un manual de instrucciones. Y creo que deberíamos pensar un poquito más el uso que estamos haciendo de ella. A lo mejor en el futuro miramos a esta época y pensamos que éramos unos inconscientes. Como cuando uno ve unas imágenes de los años 60 con coches sin el cinturón de seguridad o las imágenes de los médicos fumando en las consultas, que ahora mismo son cosas del siglo XX que nos chirrían porque nadie lo haría, es una inconsciencia. Pues a lo mejor nos acordamos de esta época y pensamos qué inconscientes éramos que pasábamos tantos minutos delante de la pantalla del teléfono. Hasta 80 veces se consultan los iPhone de media, lo que significa que es cada 13 minutos de los que estamos despiertos. Es muchísimo tiempo que a lo mejor nos está impidiendo pensar en otras cosas que son más importantes que el último like que hemos recibido. A la dopamina lo somos, la dopamina es la sustancia que generamos con aquello que nos da placer, por eso la segrega el alcohol, la segrega también jugar al póker, es adictivo porque ese nivel nivel de excitación pues se engancha, hay que ser satisfactorio a veces, pero hay que saberlo controlar. También el chocolate tiene ese efecto, son cosas que nos gustan, nos hacen sentir bien y nuestro cerebro segrega sustancias que nos empujan a volver a ello. ¿Qué pasa? Que es lo mismo que nos dan cada like de las redes sociales. Es normal que sea adictivo, pero no lo estamos tratando como tal y habría que ver si necesitamos crear un protocolo que yo creo que todavía no existe porque es que apenas llevan 10 años con nosotros los smartphones y han permeado en la sociedad de una manera espectacular. No hay una tecnología similar que podamos recordar los teléfonos fijos, por ejemplo, desde que se inventaron, desde que llegaron a las grandes ciudades en los años 20 del siglo pasado hasta que todo el mundo tenía uno en casa, pasaron 70 años. Es decir, para cuando uno ya tenía un teléfono fijo en casa ya había visto centenares de películas en los que uno veía cómo actuaban los ricos que tenían un teléfono de esos en casa porque aparecían en las películas desde los años 20 y 30. Los móviles no ha pasado eso, de repente en 5 años todo el mundo tenía uno. Y no somos muy conscientes ni de lo bueno que tiene ni tampoco de lo malo. Y es humano querer hacer algo que te hace sentir mejor. Y los likes, por ejemplo, nos hacen sentir mejor. Por eso la gente expresa sus vidas y se expone en redes sociales para generar vínculos con los que le rodean. Pero ¿qué estamos dejando de hacer mientras hacemos eso? Es una pregunta que yo creo que debemos plantearnos. Estamos exponiendo nuestra privacidad también hasta unos límites diferentes a los que conocíamos y no nos preguntamos a dónde nos lleva. El oro azul es el petróleo del siglo XXI. Son los datos. Porque otra de las cosas que se va a acabar es esa idea del oro negro del petróleo como símbolo de riqueza. En el siglo XXI los combustibles ya no serán fósiles como eran el símbolo de la riqueza del siglo XX. Y el oro que le sustituye la metáfora de esa búsqueda de la riqueza es el oro azul. Son los datos. Es el Big Data. Que es una palabra que se explica mucho y se entiende, yo creo, poco. Es el rastro que vamos dejando de nosotros en todas las apps que utilizamos. Incluso no utilizando el teléfono. Simplemente por llevarlo en el bolsillo. Estamos dando pistas de por dónde nos movemos. Para resolver crímenes ahora estamos viendo que la policía lo que hace es rastrear esos teléfonos. ¿Dónde estaba cada uno? ¿A qué hora? Bueno, pues esto también lo están haciendo empresas privadas a las que les hemos dado permiso para que lo hagan. Porque hemos dado a la famosa tecla de aceptar. ¿O ha leído usted las condiciones de uso? Sí, sí, sí. Claro que las he leído. Y nadie las lee. Y estamos regalando nuestros datos. Esos datos multiplicados por millones de personas que utilizan el servicio ofrecen una información muy valiosa de cuáles son nuestros gustos para incluso predecir conductas antes de que nosotros sepamos que vamos a tener ganas de pedir sushi a un restaurante. Hay servicios ya de Big Data en aplicaciones que permiten insertar esos anuncios. Por ejemplo, si estás escuchando música en Spotify, porque han predicho con la conducta de momentos previos que alguien de tus características, en un día de lluvia como el de hoy, y si estás escuchando música X, significa que vas a estar en el momento perfecto de pedir comida china, por ejemplo. El crimen lleva utilizando la tecnología desde que la tecnología existe, porque la tecnología no es ni buena ni mala, es el uso que hagamos de ella. Y hay momentos en los que el gran crimen tecnológico era asaltar un tren, porque el tren era la última tecnología. Conseguir las armas del último modelo también es tecnología. Eso lo llevan haciendo los criminales toda la vida. Ahora la tecnología está en la red. Entonces los delitos, cada vez hay más ciberdelitos, pero yo sostengo que los delitos digitales o los ciberdelitos van a ser una redundancia, porque los delitos van a ser todos digitales, o la mayoría de ellos, porque para robarnos el dinero, si el dinero es digital, va a ser por ahí, por donde hay que entrar a nuestro sistema. Ya no hace falta ponerse una máscara para atracar un banco, basta conseguir robar unos códigos. Entonces hay cada vez más recursos en las fuerzas de seguridad del Estado empleadas en luchar contra estos delitos porque se están dando cuenta de que tanto para resolver crímenes como para encontrar a los criminales, todo pasa por la red. También la venta de drogas está pasando ya por la red, por la deep web. A lo mejor los camellos que antes vendían droga en las esquinas van a correr la misma suerte que los videoclubs, van a pasar a ser todos digitales. La verdad es que la historia nos enseña, yo por eso para hablar del futuro, como el futuro no existe, recurro siempre a lo que ya ha sucedido para poder aprender un poco de ello y la historia nos enseña que lo que ganamos en la seguridad en un ámbito lo perdemos en otro porque la tecnología no nos hace mejores personas. Entonces los malos van a seguir existiendo y van a tener nuevos medios a su alcance. Lo que pasa es que lo que nos resulta inquietante va cambiando con el tiempo. A nadie se le ocurriría dejar el coche a la puerta de casa con las llaves puestas porque sabes que te lo van a robar. Pero sin embargo sí que ponemos de contraseña de nuestros dispositivos la fecha de nacimiento y es una irresponsabilidad porque pueden realmente hacernos mucho daño si entran a nuestros dispositivos en los que tenemos toda nuestra vida volcada. Hay nuevos delitos que lo vimos con el Wanna Cry, ese gran virus que tuvo a medio mundo medio secuestrado, secuestrado virtualmente y nos lo empezamos a tomar más en serio. Pero es que esos secuestros digitales en los que te toman control del ordenador de casa, por ejemplo, o de la empresa y si no pagas un rescate no te lo devuelven, también se puede hacer con hoteles y también se puede hacer bloqueando puertas de entrada o salida. Son otro tipo de secuestros que resultan muy inquietantes, todavía parecen un poco Black Mirror, pero ya son tecnológicamente posibles. A lo mejor lo que nos inquieta cambia según la época y a todos recordamos a nuestras abuelas diciéndonos, teniendo miedo de cosas que nosotros ya no lo teníamos porque lo que les inquietaba en su época eran otras cosas. Todavía quedan grandes fortunas que están fuera de este mundo tecnológico. La pregunta es cuánta vida les queda porque la fortuna, dices, de Amancio Ortega, por ejemplo, Inditex, es un caso clarísimo de cómo la tecnología le ha permitido seguir manteniendo un modelo de negocio que sin Big Lata sería imposible porque Zara cuando nace en los años 80 crece muy rápido por una visión de negocio muy inteligente que tiene Ortega que es que los dependientes y las dependientas en las tiendas estén muy atentos a lo que pide el cliente y reporten automáticamente, entonces lo hacían mandando un fax, qué son, qué es lo que piden, qué colores les gustan, qué llevan, era escuchando mucho lo que hay en la calle y claro cuando tenía cinco tiendas en una coruña era posible hacerlo mandando un fax, pero con el tiempo lo que han hecho es crear una infraestructura muy relacionada con el Big Data y con sensores para tener actualización en tiempo real que desde cualquier parte del mundo, ya sean las tiendas que tienen en Australia, que tienen en la Quinta Avenida o en Getafe, manden información en tiempo real de qué tallas, por ejemplo, o qué colores, qué prendas se demandan en según qué tienda, así pueden predecir, y esto me parece fascinante, de cuál es el barrio con gente más delgada o menos delgada y qué prendas se van a demandar antes de que las vayamos a comprar, ya saben si vamos a querer más jerseys rojos de la talla L o de la talla M en función a la tienda de la ciudad en la que estemos, porque han procesado ese nivel de información, ese oro azul de una manera muy eficiente. Hombre, el fin de la fotografía de la que también habla el libro es un poco el fin de la fotografía como recuerdo, sí que es verdad que nuestras memorias las queremos volcar desde hace siglos en el arte y en la tecnología y lo que antes había que pintar el cuadro y solo podían permitírselo los nobles o los reyes y querían inmortalizar su rostro y necesitaban que fuera Velázquez a hacerlo, pues se fue generalizando con la fotografía y ahora la fotografía ya no la utilizamos para recordar, la utilizamos para comunicarnos, le hacemos una foto a la tostada de aguacate no porque queramos recordarla, sino porque queremos decir que nos estamos tomando una tostada de aguacate, entonces digamos que sustituye al recuerdo y pasa a ser una comunicación más, pero la memoria sigue siendo una obsesión del ser humano y sigue siendo una obsesión en la que la tecnología puede ser una solución o puede crear nuevos problemas. Ahora una de las grandes tendencias de futuro y es Elon Musk, el creador de Tesla y de SpaceX, el que está detrás de ello, la nueva gran tendencia en Silicon Valley es intentarnos tunear el cerebro, intentarnos hacer híbridos, cyborgs, cyborgs, para poder guardar nuestros recuerdos en las máquinas, para que si nosotros morimos nuestros recuerdos no mueran, entonces tal vez las máquinas con tecnologías como Neuralink, que ahora mismo no son más que un sueño muy ambicioso porque no son posibles con la tecnología actual, puedan ser posibles en el futuro. Si hay algo que he aprendido escribiendo y documentándome para el fin del mundo tal y como lo conocemos, hablando con cientos de expertos, muchos de ellos neurólogos, ingenieros y científicos de muchos campos, es que la palabra imposible ahora mismo es muy imprudente utilizarla porque cuando les pregunto ¿pero será posible en el futuro guardar nuestros recuerdos en una CPU, en una máquina o en lo que sea que tengamos entonces? Dicen, ahora mismo no lo es, pero no te puedo asegurar que sea imposible. Es lo único que el dinero todavía no ha podido comprar y tienen mucho, son los grandes magnates de hoy, como lo eran los magnates del petróleo en el siglo XX, pues ahora son los magnates de las grandes tecnológicas y ahora otra de sus obsesiones es, como ha sido siempre la del ser humano y sobre todo la de los poderosos, la eternidad. Y están invirtiendo mucho dinero en ello. El fundador de Google, Sergey Brin, tiene mucho de su fortuna y es una fortuna muy grande invertida en Calico, que es el proyecto de Google para buscarle cura a la muerte, para vivir eternamente, aunque antes tiene una serie de etapas que resolver que son mucho más realistas, como curar el Parkinson, curar el Alzheimer, curar las enfermedades degenerativas del envejecimiento, para eso también puede ayudar mucho el Big Data y yo creo que la parte de la eternidad o de la eterna juventud es, digamos, el folklore que acompaña a toda esta investigación que tiene una parte muy seria y muy esperanzadora, que es utilizar el inmenso potencial de la inteligencia artificial y del Big Data para encontrar cura a enfermedades que ahora mismo están haciendo sufrir a mucha gente y yo creo que podremos tener un futuro mejor si sus proyectos salen bien. El fin de la muerte, no sé si lo encontrarán, es difícil imaginarlo, pero el fin del envejecimiento, el que podamos vivir más años y lo que es más importante, vivirlos sanos, yo creo que de todas las esperanzas que plantea el libro y de todas las esperanzas que nos puede prometer la tecnología es la más apasionante.